El día sábado tocamos el tema del Centro Comercial Anarcos, ya la administración municipal ha tomado cartas en el asunto, pienso que se va a lograr hacer un buen trabajo con los comerciantes, aquí debe primar el interés general que el particular, ya se ha nombrado una nueva junta administradora en el Anarcos, eso es positivo, pero con gestión del riesgo vamos a hacer un seguimiento porque ellos dan un concepto del gran peligro que hoy representa, como el tema del transformador de energía, como adecuaciones que están haciendo sin los permisos debidos, que le hemos pedido a la Secretaría General, que aquí tenemos que tener mano firme, hay que poner un orden, también, porque Dios no lo quiera, llega a pasar algo, pues el municipio es el que se va a ver muy afectado, más en las vidas que se puedan perder en un momento que colapse este centro comercial. En cuanto a los problemas de estructura, ¿qué respuesta ha obtenido por parte de la oficina de planeación y qué inconvenientes se han presentado? La oficina de planeación ha sido muy clara, que ha suspendido algunas obras que se estaban adelantando en el parqueadero, una de las propuestas que salió el día sábado, vamos a hablar pues con el alcalde, el plan de contingencia que va a presentar la Secretaría General y planeación, porque pienso que el tema de los locales, tenemos que hacer un estudio muy juicioso y si hay que vender, hay que vender, porque imagínate, son 93 locales que la administración tiene en el centro comercial, pero hoy quienes están en esos locales no pagan ni siquiera la administración de los mismos, entonces hoy el municipio está pagando alrededor de más de dos millones de pesos mensuales por esa administración, que no se justifica. ¿Cuántas irregularidades se encuentran? A ver, hay unas denuncias, esas denuncias pienso que ya debe ser la fiscalía quien entra a investigar, varias personas dicen que han sido amenazadas, que han sufrido atentados, pero nosotros tenemos que tener responsabilidad y hablar sobre el papel, no podemos hablar sobre supuestos y dar una desinformación a las comunidades. Lo que nosotros hemos pedido el día sábado es que nos hagan llegar estas denuncias, si las tienen por medio de la fiscalía y nosotros también desde la administración municipal poder hacer un seguimiento. No, ya se eligió, ya en el mes de julio entra ya a posesionarse, ellos nos van a presentar también un plan para poder trabajar, y como te digo, la idea que tiene la gente es que el centro comercial Anarcos es del municipio, y eso no es así, es mixto, el municipio tiene ahí unas acciones, digamoslo así, entonces el municipio tampoco, digamos el alcalde no tiene el poder suficiente, porque tiene que contar con los socios también para poder tomar decisiones de fondo. ¡Gracias!